Estamos atravesando la Argentina el peor momento, ¿no? Porque con salarios atrasados y una inflación todavía muy alta. Es decir, hoy se va a conocer la inflación 3%, 3,1, 3,2. Menor que el mes pasado. Muy menor que el mes pasado. Había sido de 6,5, 5,4. Una inflación de 3 o 3 y pico es menor. Evidentemente, el gobierno está logrando bajar esa curva de la inflación. Esto dijo que iba a ocurrir así y el plan está dando resultados. ¿Cómo lo logra y cuál es la contrapartida? Lo está logrando porque tiene un plan económico que es contraer dinero, secar la plaza. Primer punto. Segundo punto, la inflación no tuvo ya ahora el... Cuando el dólar sube, el motor dólar, digamos. El traslado del dólar a los precios. Eso ya pasó. Porque ahora el dólar se tranquilizó. Entonces no hay un continuo traslado. ¿Viste que los comerciantes remarcan por las dudas? Sí. Y aumentan porque después el dólar aumenta. Bueno, eso ya paró. Evidentemente el dólar se estabilizó en 38, 60, 70, cerca de 39. En esa franja, por más que va a ir subiendo, porque esa tablita del gobierno indica que el dólar va a ir subiendo, pero es algo bastante programado, bastante moderado. Sí. Ese traslado bajó. Bajó el aumento de combustible. Gas y luz no están aumentando, con lo cual el motor para que haya una inflación alta pareciera que se atemperó. Resultado, tenés una inflación baja. Éxito del gobierno, sí, está bajando la inflación. Pero terminás el año con una inflación del 47%, altísima. Que impacta en el consumo. Impacta en el consumo, porque si tu salario no te aumentó el 47%. Hay algunos gremios que lograron 45%. ¿Cuál? Muy poquitos. ¿Camioneros? Camioneros, que ahora van a recibir un bono de 15.000. Bueno, eso es un punto... No, hay varios, pero son la minoría. Todos tuvieron un aumento del 28, 30, 32. El costo en Argentina del transporte de productos es carísimo. A veces cuesta más caro traer vino de Mendoza a Buenos Aires que llevarlo de Buenos Aires a España. Sí, a China también, claro, sí. Sacando la cuenta por litro, ¿eh? Sí, porque además viene en camión y a China va en barco y va en grandes cantidades. Es más barato el transporte. Pero bueno, no hay trenes en Argentina. El éxito de los camioneros fue que no hubiera trenes de transporte. En un país que tuvo la red ferroviaria más poderosa de la región. Así es. Así que lo que está ocurriendo es eso. Estamos viviendo un momento donde la inflación es baja ahora este mes, pero es comparativamente muy alta en todo el año, 45%, salarios atrasados. La ecuación no te da todavía y esto va a continuar. Y lo que decíamos antes, Guillermo, que el problema que tiene el gobierno es que los números van a seguir siendo malos, por arrastre. Porque el año próximo, marzo, abril, mayo, junio, cuando el país se empieza a recuperar, si el gobierno logra cumplir con su problema económico, en mayo, junio tendrías que sentir una recuperación. La vas a sentir en el bolsillo, pero vas a estar viendo todavía números atrasados. Por ejemplo, de consumo de pobreza. El INDEC y la UCA van a estar dando datos de pobreza vinculados con el trimestre o el semestre anterior. Claro. Porque no se mide día a día la pobreza. Pero en abril o mayo el bolsillo puede sentir algo. Y ahí vas a empezar a sentir algo. Si el gobierno logra llevar las cosas como hasta ahora, podés empezar a sentir algo abril, mayo, en el bolsillo.